Hola, yo soy Alberto Chávez, de nuevo un tutorial más, las disculpas del caso por postear esto un poco más tarde de lo acostumbrado, pero es que he estado bastante enfermo de la garganta, así que pues nada, como quiera pues acá estamos de nuevo, las disculpas también si me escuchan toser de repente, pero ah, la garganta a veces nos juega mal a pasadas. El día de hoy vamos a hacer 100% Inkscape y vamos a hacer un personaje de un juego que se ha vuelto extremadamente famoso, de estos pájaros enojados, los Angry Birds, vamos a hacer al pajarito rojo, no sé qué raza, familia o lo que sea de pájaro es, pero eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Así que, solo déjenme además, déjenme llamar a mi monitor de teclado para que nos ayude acá a ver un poquito mejor lo que estamos haciendo. Este tutorial pues viene por un montón de peticiones de cómo trabajar en Inkscape, sobre todo por supuesto porque hay un montón de gente que quiere unir lo que veíamos en el tutorial pasado, que es Inkscape con Blender. Pero también hay que tener en cuenta Inkscape es un software increíblemente poderoso en el que se pueden hacer infinidad de cosas, entre ellas pues por supuesto se pueden hacer un montón de botones por ejemplo para trabajar en web, se pueden hacer dibujo vectorial por supuesto en términos generales, lo que es lo que vamos a hacer en este momento. En fin, fijémonos del bla bla y manos a la obra. Para comenzar vamos a introducir, vamos a insertar la imagen que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mover esto un poquito para acá porque hay parte de la tecla que no se ve, ahí está, control y y nos va a preguntar a dónde. Vamos a irnos a imágenes y vamos a buscar Angry Bird, ahí tenemos al muchachón este y vamos a empezar a trabajar el cuerpo, pues en realidad el cuerpo es, hombre es solo cuerpo y pico, así que no hay mucho que trabajar. Vamos a insertar un círculo, bueno una elipse a decir verdad y la recomendación que siempre, siempre hago es cada uno de los objetos insertados en Inkscape debería ser siempre transformado a un trazo o a un trayecto. Como? Vamos a trayecto, objeto a trayecto, ahora cuando yo posicione mejor esto, digamos ahí y me venga a este, a este botón y doy clic y me aparecen cuatro nodos. Yo puedo añadir tantos nodos como considere necesarios a la hora de trabajar mi objeto. En este caso como verán, me basta con los cuatro nodos para irlos moviendo. Una aclaración necesaria, hay diferentes tipos de nodos, como verán si yo muevo este hacia abajo, el del otro extremo se mueve hacia arriba, es decir, eso es un modificador proporcional. Sin embargo, si yo solo quiero que uno de los tiradores se mueva, puedo convertirlo en un nodo diferente, en este tipo de nodo que es un nodo de esquina. Ahora, ahora puedo mover solamente uno. Eso es nada más, pues, que es cultura general, es decir, que me llamo de esa forma. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a insertar otro, otra elipse. Vamos a convertirla en trayecto, podemos hacer esto acá, objeto a trayecto, o podemos hacerlo Alt Shift C. Perdón, Ctrl Shift C. Y vamos a acercarnos un poquitito nada más para que nos quede el tamaño adecuado. Vamos a duplicar, Ctrl D para duplicar. Posicionamos. Otra cuestión interesante es, cuando yo tengo, con este botón, con el botón de selección, cuando yo selecciono un objeto, si se dan cuenta, hay una serie de flechas. ¿Qué me dicen? Pues, que si yo, por ejemplo, me posiciono sobre esta y hazlo hacia arriba, pues, obviamente voy a modificar el vector hacia esa dirección, para donde quiere que apunte la flecha. Sin embargo, si doy un clic adicional, las flechas de los extremos cambian, y puedo rotarlo, y hacerlo, pues, del tamaño que me sea necesario. Otro clic y volvemos al anterior, y puedo ahora hacer un poco más grande mi vector. Ahora bien, aquí tenemos tres objetos diferentes. Si yo aparto, nos damos cuenta que en realidad, esto es un solo objeto. El animalón este, es un solo objeto. ¿Cómo voy a hacer yo, entonces, para que esto se convierta en un solo objeto? Puedo trabajar con las operaciones de trayecto. La que me interesa, a decir verdad, es la unión. Si yo doy clic aquí, vean ahora, esto es un solo trayecto. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Pues, para comenzar, ya no hay tres diferentes selecciones. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí son tres objetos diferentes. Y vean, hay uno, dos, tres recuadros que me están diciendo que son tres objetos diferentes. Si yo hago control más, o me vengo a trayecto, unión, o simplemente hago control más, ahí estoy unificando mi trayecto. Esto es un solo trayecto. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer el color, por supuesto. Tenemos, si se dan cuenta, una herramienta bonita que es el cuentagotas o el gotero. Y yo puedo seleccionar un color de cualquier objeto que tenga en mi pantalla. Y pues así, yo le doy el color que deseo. Muy bien, sigamos. Vamos a hacer ahora. Traigamos al muchachito de regreso para acá. ¿Qué les parece? Y vamos a enviarlo hacia la parte de atrás, porque vamos a modelar las cejas. Con este botón yo puedo enviar el objeto que tengo seleccionado, en este caso el vector que acabo de crear, una capa hacia abajo, o un nivel hacia abajo, o completamente al último nivel. Ahí está. Vamos a modelar el resto de los objetos. Para comenzar, estas enormes y atemorizantes cejas de un pájaro enojado. Perdón. Vamos a venirnos a la herramienta de Bessier. A este, esto que parece un rapidógrafo. Y vamos a irnos a la esquina de la ceja. Vamos a dar clic. Y vamos a empezar, otro clic. A perfilar las cejas. Otro clic. Uno más. Otro clic. Otro clic. Y ahí está. ¿Cómo lo vamos a rellenar? De negro, obviamente. Ahí tenemos nuestras cejas. ¿Cómo me aseguro yo que ya están hechas? Hombre, movamos un poquito esto. Ahí está. Los ojos. Estos ojos. Grandes. Enojados. Vamos a transformar. Ojo que, algo importante, cuando trabajo con la herramienta de Bessier, esto ya es un trazo, ya es un trayecto. Así que no tengo necesidad de convertirlo a trayecto. Pero este no. Así que, Control, Shift, C. Ahora, nodos, ahí están. Vamos a traerlo donde lo necesitamos. Y ahora vamos a hacer esto un poco más grande. Para que case pues con la imagen del hojón que tiene el muchacho este. Vamos ahora a llamar a nuestra herramienta de relleno y degradado. Control, Shift, F. Y lo primero que le vamos a decir es que de hecho el relleno lo queremos de color blanco porque la mayor parte del ojo va a ser blanca. Y en realidad la parte exterior, es decir, podemos hacer un trazo, es negro. Miren que belleza. Ya lo añadió solito. Solamente le vamos a cambiar el ancho o el grosor del trazo. Digamos que sea de 10, para que se asemeje bastante. ¿Podemos duplicar? Claro que podemos duplicar. Control, D. Y ahí tenemos el otro hojón del muchacho. Vamos a hacer este un poco más pequeño. Y vamos a jugar un poco con los tamaños. Hasta hacerlos llegar al tamaño del ojo de este personaje. Sinceramente desconozco el nombre. Si ustedes lo conocen, pues hombre, presentenlo. Vamos a seleccionar estos dos. Y solo nos queda el iris. O la pupila. Que esta va a ser totalmente... Vamos a quitarle el trazo. ¿Cómo? Le doy click a esta X. Seleccionada la pestaña de trazo. Y ahora el relleno. Le digo que lo quiero completamente negro. De nuevo, Alt, Shift, Z. Digo, Control, Shift, C. ¿Qué estaba pensando? No lo sé. Y vamos a simplemente hacer llegar el iris al tamaño que tenemos acá. Vamos a duplicar este. Y lo vamos a mover a un ladito. Este es un poco más pequeño. Así que pues... Ups. Solamente lo vamos a hacer llegar. Déjenme ver este de abajo. Si era más pequeño. Ahora, solo nos resta... Ups. Solo nos resta seleccionar estos dos. Subir. Y estos dos los tenemos que bajar un nivel. Porque las cejas están por sobre los ojos. Hagamos otra cosa entonces. Vamos a bajar un nivel. Para que queden por debajo del iris. Y las cejas las vamos a subir por completo hasta el primer plano. ¿Sí? Ahí estamos. Siguiente paso. El pico. Al decir pico, por alguna razón me recuerdo de algún compañero de trabajo. Vamos ahora... A perfilar la parte de arriba. De este pájaro molesto. Bueno, es pájaro enojado en realidad. Y vamos de nuevo al cuenta gotas. Y vamos a decirle que relleno lo queremos de este color. ¡Vualá! Por supuesto que el trazo tiene que ser más grueso. Posiblemente 10 también. Y más o menos ahí. Y podemos modificarlo por supuesto. Vamos a hacer esto. Que sea un poco menos... Anguloso. En estos bordes. Que de hecho no debería. Más o menos ahí vamos a hacer esto un poco más abajo. Ahí. Y vamos a... Podemos hacer dos cosas. De hecho vamos a hacer solo una. Control D. Vamos a duplicar esta parte de arriba. La vamos a rotar. Perdón. La vamos a girar horizontalmente con este botón. En reflejar los objetos verticalmente. Yo dije horizontal, ¿verdad? Perdón. Era vertical. Es que todavía estoy enfermo. Comprendan. Vamos a hacer el objeto un poco más pequeño. Y por supuesto que lo vamos a hacer casar con el objeto que tenemos acá. Vamos a hacer la cola. Siempre con un VCR. No nos vamos a complicar mucho. Vamos para acá. Para acá. Vamos a seguir. Simplemente al animalito. Y por supuesto queremos que el relleno sea completamente negro. Ahí está. Bien. Ahí tenemos la mayor parte de nuestro pájaro molesto. Nos falta, por supuesto, esta parte de aquí abajo. Vamos a hacerlo con la herramienta de VCR. Y vamos a ir perfilando la parte de... Lo que yo supongo que debe ser el pecho del animal. Vamos a, por supuesto, hacer los retoques respectivos. Ups. Decía. Los retoques respectivos. Ahora sí. Pues la idea es que sea lo más... Apegado a la imagen original. Que se pueda. Podemos eliminar este nodo. No hay ningún problema. Para evitar, pues, que nos... Que nos despedace la imagen. Tenemos que subirlo. Y, pues, el cuentagotas, por supuesto. A este le vamos a eliminar el trazo. Porque si no, quedaría con este trazo acá. Ahí está. Simplemente la X acá. Recuerden, tienen que tener seleccionada la pestaña de trazo. Y finalmente, vamos a hacerle las sombras respectivas que tenemos acá. Siempre vamos a utilizar la herramienta de EBSIER. Solo vamos a ir perfilando. Esto no tiene que ser perfecto porque va a quedar un nivel por debajo del borde del cuerpo. Más bien, va a quedar encima. Pero como va a estar dominado por el borde negro del cuerpo del pajarito, pues, no importa mucho. Que se nos salga de los linderos. Y a este le vamos a dar este colorcito. Solo tendremos cuidado que, por supuesto, esto sea curvo en lugar de que sea tan anguloso. Vamos a hacerlo este un poco para atrás. Y más o menos ahí vamos a eliminar el trazo, por supuesto. Y, pues, podemos ir duplicando. No, no. Sería demasiado complicado y demasiado sangrón, además, estar duplicando este tipo de trazos. Hombre, que no son tan complicados al final de cuentas. Y, de nuevo, este color. Eliminamos el trazo. Vamos a hacer este último trazo de sombra. Lo vamos a modificar solo para que esté un poco más apegado al original. Lo hacemos por aquí. Y este lo hacemos por acá. Vamos a estirar este hacia abajo. Y este un poquito hacia arriba. Ahí está. Ah. Este también vamos a estirarlo un poquito hacia arriba. Ahí. Hoy sí. Y vamos a eliminar, por supuesto, el trazo. Nos quedan, básicamente, las arrugas de la parte de arriba de la frente. Vamos a hacerlas mejor desde acá. Vamos a darles este color. Vamos a quitarles el relleno. Esta sí la podemos duplicar. Esta sí la podemos duplicar. Control-D. La vamos a subir. Y simplemente, pues, la hacemos un poco más pequeña. Ahí. Nos quedan las ojeras y esta parte de acá. Que no sé qué serán. Serán lunares o no sé. Realmente no estoy seguro de qué puedan ser. Control-Shift-C para convertirlas en un trazo. Pero, recomendación sana, siempre, repito, conviertan sus objetos a un trazo. Por favor. Créanme. Me van a agradecer después el consejo este que les estoy dando. Vamos a hacer esto un poquito más delgado. Esto es simplemente para que se adapte un poco más a la figura original. Que no es obligación, pero que, vamos, no se mira mal. Sí, este podemos hacerlo una elipse. Control-Shift-C para hacer la trazo. Y la vamos a traer más o menos por acá. Vamos a hacer lo mismo aquí. Control-Shift-C. Y la llevamos a su tamaño original. Vamos ahora a quitar la imagen del pajarito original. La imagen JPG. Y nos damos cuenta de algo. Este no tiene borde. Así que tenemos que darle un borde. Y más o menos 10 de grosor. Sí, más o menos. Correcto, correcto, correcto. Ahora, nos topamos con un enorme problema. Bueno, para comenzar, los ojos tendrían que estar... Se habrán dado cuenta, pues, por sobre... Ah, caramba, no puedo seleccionar el ojo. Ahí. Por sobre las ojeras. O lo que sea que sean estas cosas. Habíamos dicho que este lo íbamos a pasar totalmente hacia el frente. El pico debe venir más al frente todavía. Bueno, las dos partes que conforman el pico. Totalmente hacia el frente, ¿sí? Y... Esta parte, por supuesto, podemos bajarla un poquito. No. Vamos a modificarla. No la bajemos. Vamos a hacer que este de acá vaya un poquito más abajo. Este está desfasado de acá. Así que... Por ahí. Para que realmente parezca que forma parte de este trazo. Y lo mismo vamos a hacer con este de acá. Vamos a evitar, en la medida de lo posible, que dé la impresión de que es un trazo que no forma parte de él. Digo, del objeto total, no del objeto pájaro. Del cuerpo enorme del pájaro enojado. Vamos a hacer este un nodo de esquina para que nos permita hacer esto. Y ahí estamos. Como se darán cuenta, esa es nuestra versión Inkscape de un pájaro enojado. Un Angry Bird. Ya nos podemos deshacer de la imagen original. Y, pues... Ahí lo tienen. Espero les sirva de algo. Vamos a guardarlo. Control S para guardar. Vamos a irnos a nuestro... Dejenme... Sí, ya sé. Déjenme guardarlo mejor acá. Y vamos a ponerle... Angry Bird. Oh, oh. Se cerró. Esperemos que se haya grabado. Y si no, igual y si desean la imagen original. Es más, no me voy a quedar con la... Con la gana de verlo. Espero que se haya guardado. O espero que haya... Por lo menos guardado en... En la memoria. Tiene que estar en los archivos ocultos, entonces. En los que graba. En los backups. En todo caso, les decía. Si quieren el archivo original SVG. Pueden visitar el blog. Aguatemala2.blogspot.com Eso suele suceder. De vez en cuando. Así que... Muchísimas gracias por ver. Espero les haya servido. Para aquellos que no conocían el mundo de Inkscape. Pues ahora ya lo conocen un poquito. Nos vemos. Espero la próxima semana. Hasta entonces. Larga vida al software libre.